I don't think there's a word for what that is Actually, there is a word for that, it's love I'm in love with her, ok? If you're looking for the word, that means caring about someone Beyond all rationality, and wanting them to have everything they want No matter how much it destroys you, it's love And when you love someone, you just, you, you don't stop, ever Even when people roll their eyes, or call you crazy, even then, especially then Quizá, sin mi la pases mejor, olvida lo que te dije Claro que siento dolor, por favor, nadie se muere de amor Pero caigo al agujero, respeto tu decisión, créelo No me siento bien sin ti, pues trato de convencerme de que nunca te perdí Pero llegan, las formas que destruí Claro que he gritado todo, claro que lloro por ti Aprendí, a cuidar lo que es pa' mi No me dan ganas de nada, mira lo que conseguí A las cuatro me debo ir, a las cuatro debo partir Pero es que este 420 no lo quiero vivir sin ti Trata de comprender, no quiero ni comer Solo quiero fluir, tal vez desaparecer Tus cartas ya guardé, a tus fotos le lloré ¿Qué más quieres que te diga? Yo también ya me humillé El espacio está creciendo El espacio está creciendo El espacio está creciendo Y yo te sigo queriendo El espacio está creciendo El espacio está creciendo El espacio está creciendo Y yo siento que no puedo El espacio está creciendo El espacio está creciendo El espacio está creciendo Y yo te sigo queriendo El espacio está creciendo El espacio está creciendo El espacio está creciendo Y tú desapareciendo Dices que lo entiendes, que lo viste publicado Piensas que vuelvo a lo mismo del pasado Mujer, es que no estoy tan tarado ¿Por qué no entiendes que de ti me he enamorado? Que soy tu esclavo, que estoy clavado Que esa mierda déjala en el pasado Que el compromiso no está acabado Que hasta viejo te seguiré esperando No sabes lo que siento cuando dices que me dejas Que te alejas para siempre que estar conmigo Te pesa tu cabeza tan repleta de celos y de problemas Mi cabeza tan llena de inseguridad No me deja, me deja Ganas de ya no salir, de meterme al agujero De ya no sobrevivir, dando todo Para lo nuestro revivir Te confieso que todavía sigo loco por ti Te recuerdo sonreír, tu manera de dormir Como tus ojos cerrados se mueven de lado a lado Tu forma de escribir tan real no tiene fin Solo relatando todas las cosas que te han pasado Te juro que no conozco a nadie más que siga Tanto mis locuras, mis momentos más pesados Es triste pensar que no volverás Porque eres lo mejor que en esta vida me ha pasado El espacio está creciendo El espacio está creciendo Y yo te sigo queriendo Y yo siento que no puedo El espacio está creciendo El espacio está creciendo El espacio está creciendo Y yo te sigo queriendo El espacio está creciendo El espacio está creciendo El espacio está creciendo Y tú desaparecer You just, you don't give up Because if I could give up If I could just, you know, take the whole world's advice And move on and find someone else That wouldn't be love That would be some other disposable thing That is not worth fighting for But that That is not what this is